Alf hicieron su comeback el 29 de abril y se robaron la atención con su éxito Heia por tener un concepto diferente. Y cuando aparecieron en el canal Studio Chum, todas las miembros mostraron sus habilidades de baile a través de su canción, realizando una coreografía perfecta. Sin embargo, un internauta en X antes Twitter publicó un tuit cual decía ¿Quién carajos es el coreógrafo? Alcanzando un millón de vistas, ya que la mayoría se estuvieron quejando de que la coreografía parecía no tener sincronización. Y aunque la canción Heia suena muy bien, la sincronización de la coreografía ha decepcionado a muchos, los cuales incluso se han burlado de que la canción es muy buena, pero la coreografía es decepcionante. Asimismo, IVE hicieron la primera presentación de Heia en un programa musical, donde destacaron sus lindos atuendos, ya que la mayoría de internautas coreanos amaron sus conjuntos deportivos e informales, así como sus peinados, diciendo que realmente eran bonitos y modernos. Aunque no todo fueron quejas acerca de la coreografía de IVE, y es que Yujin llamó la atención, ya que si bien en la coreografía de Heia se puede ver un paso hecho por ella, los internautas quedaron más sorprendidos cuando lo hizo en el programa musical, ya que publicaron el tema, como puede Yujin bailar tan bien mientras canta en vivo, diciendo que este movimiento es muy bueno, ya que lo hace muy bien quedándole perfecto, destacando su poderosa voz en la transmisión en vivo, sonando aún mejor en las fancamps, quedando impresionados por su movimiento, el cual creen que se hará viral, así como por su visual y voz. Gracias. 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 Gracias.